Hola, hola amigos, bienvenidos, gracias por abrir este video. Ay, ando cansada mis amigos, si les contara de qué. Pero bueno. Hola, hola amigos, bienvenidos, gracias por abrir este video. Ay, ando cansada mis amigos, si les contara de qué. Pero bueno, el video de hoy. El día de hoy, más bien dicho el día de ayer, ya una suscriptora se comunicó conmigo. Y quiso mandarle un regalo a la bebé que aún no ha nacido, o sea, a la nena que vamos a tener. Pero antes de todo, detrás de cámara se encuentra Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Saludito para todos. Y pues, qué alegría que Dios le haya tocado el corazón a esa persona. Que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias. Gracias por estar al pendiente, va, de todo, de todo lo que hacemos, de nuestra vida, pues. Y pues, este, solo estamos ansiosos que se terminen estos últimos meses y para finalmente tenerla ella aquí con nosotros. Así que, gracias a todos y, pues, no sé, Paola, ¿qué va a comprar? Bueno, ella, pues, me dijo que le mandó dinero a los niños, o sea, a los niños míos. Y también a la bebé, entonces, pues, solo me dijo que lo ocupara como yo quisiera, o sea, que como a los niños les vaya a servir. Entonces, también me dijo que comprar algo para el bebé, entonces, vamos a comprarle unas mudaditas, unas dos. Entonces, como el dinero que mandó es para los tres, para los tres niños. Entonces, a mis niños me dijo que si yo quería que le comprara algo, juguetes, ropa, o lo que necesitaran. Pero, vamos a estar grabando otro video haciendo eso. Ya, gracias a Dios, pues, han habido muchas personas que, pues, nos han, este, ayudado económicamente con los niños. Y yo, pues, realmente le estoy muy agradecida a todas esas personas muy buenas, de corazón, que, pues, siempre me han, me han, me han dado, pues, el apoyo. No solo, no solo así, moralmente con sus comentarios, sino que también económicamente. Entonces, yo les agradezco mucho a esas personas que se han tomado el tiempo de mandarle sus regalos a mis hijos. Yo, yo le voy a pedir mucho a Dios que me los bendiga y les multiplique lo que les regalan, ¿no? Porque, pues, es de una gran ayuda para nosotros. Porque ya nosotros ya no, no gastamos en eso, ¿no? Y, pues, el día de hoy venimos aquí a San Juan a comprar las mudaditas de la nena. La nena ya tiene dos. Pues, no le hemos comprado ropa porque todavía no, no hemos querido, ¿va? Entonces, más adelante, cuando vayamos a hacer las compras de la bañera, la pañalera, la cuna y todo eso, entonces vamos a estarles grabando, ¿va? Bueno, es una gran bendición que la señora, pues, piense en mi hija que aún no ha nacido ya pronto. Y yo estoy muy contenta, feliz, porque, pues, ya mi hija, ya la Lilian tiene seis años y ya ahorita, pues, voy a tener otro chiquito que me, que me esté pidiendo ahí comida. Bueno, amigos, llegamos aquí en una tienda de, hay pañalera también, en una tienda de San Juan, que vamos a ver los troncitos para nena y si en eso cambia de sexo. No, aquí hay un montón. Sí, hay mucho, bien, bonito, mira qué lindo. Elegante, del perino. Es especial para bebés. Mmm, chulita, chulada. Está bonito, ¿verdad? Otros colores, ¿verdad? Ah, este trae, trae, una de sus caldoquitas. Nada, ¿verdad? Estos gorritos. Para niña. Estoy viendo. ¿Ves un suéter, va? Ajá. Aparte, ¿cuál te gusta más? Esa está bonita. ¿Este? Sí. ¿La que sí? Sí. Yo quisiera uno, a mí toda me gusta el corinto. El corinto lo puede usar la nena, ¿no? Ah, sí. Sí. Más el verde, es bonito también. Sí. Ay, qué bonito. Ah, pero es muy delicado. Ah, para el frío que hace allá, se van conmigo. ¿Y eso? Tal vez el verdecito, digo yo. Verde. Pero verde es de niño. No. No es de nena. Esta nena es verde. ¿Cómo? ¿Te gusta el verde? Sí. Es bonito. ¿Vale, sabe? Eso no es para niños. Nunca he visto un niño con un verde así. Bien. No. Casi son para niñas. Ay, qué bonito. Está bonito. Yo digo que el verde. El verde y este. Ajá. Y este, ¿cómo se llama? ¿Zapatitos tiene? ¿Solo sería el tipo de este? Ah, hay unos que parecen calcetitas, así como este, ¿no? Que va bien chulo. Sí. Este vamos a llevar. Está bien chulo. Sí. Ahorita ya le queda, ¿no? Ya le queda. Ya, ya le queda. Ajá. Ay, mira aquí el rosalito está muy bonito. También, está bonito. Ay, está bonito. Ay, tiene sus ositos encima. Ay, qué chula. Ah, qué belleza. ¿Qué es eso? Un gatito. Mmm. Están bonitos. Qué bonitos. ¿Qué bonitos? Solo estos. Pues. Ya, hermano. Sí. Es especial para el verde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, muchachos, ahí está Paola, está comprando. Ya falta poco, vamos a ir a Chela a comprar todas las cosas. Ah, sí. Esta, esta está bien bonito. Esta también. Bueno, me diga hermano, buenas tardes. el otro está bonito y eso que es y eso está grande dejar para la próxima ¿Tú quieres un verde? Sí, está bonito. A mí me gusta el verdecito. Está bien doble. Bien grueso. Todo esto. Está bueno. Este ya le queda también. Ya le queda pues. Este trae gorrito. Calcetitas aquí. Ah, bueno. Entonces. Vamos a ver aquí. Un confinito. Un confinito. ¿Y después de cuando fui a comprar la ropa de ellos? ¿De un solo o uno por uno compraron ese dinero? De un solo. De un solo. Ah, pero esto es gracias a la suscriptora. Sí. ¿Qué bien nos regaló? Una gran calceta. Qué grandotas esas calcetas. Vamos a ir a comprar la ropa de Chiri. Se da bien contenta. Uno con su primer hijo se... Se da mucho. Esa va a comprar la ropa de Chiri. Sí, igual con todo es igual. Ajá. Esa va con esa, mamá. Ay, qué bonita, mira. Para las patas del gato. Sí, ni para aquí. ¿A ti tienes uno? ¿Eh? No, no. Yo creo que le voy a comprar uno a los gatos. Sí, chicos. Quiero uno para ese y sería un blanquito. Sí, un blanquito. Ajá. Un blanquito. Qué chulo. Bien, este le va a este, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A cómo? Pero como tiene, trae sus... Regálame, ¿qué tal? Sus cestos. Ah, pero ese entra al frío. Es muy delgado. ¿Eh? Por eso se le va a poner su calcetito adentro. Ay, cuando están recién nacidos, como da nervios cambiándolo. ¿Por qué? Ay, a mí me daba nervios. Y peor que el nene era así, mi... Ay, no, cuando le arroba sus brazos me daba ganas de strippar. ¿Por qué? Porque era muy chiquito. Estrippar, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo va a salir la nene. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Gorda o flaca? Esto se ve aquí en... Ay, de todo aquí, amigos. Ay, qué bonito. Ay, champeta. Ay, tres. Muchas gracias. Esto es para cuando lo estemos bañando, le damos para que se entretenga. Gracias, gracias. Sí. Sí. Ay, hay uno. Vamos a ver, ¿qué es esto? Ay, permiso. No tengas. Soy tocando. ¿Puedo ver? No. Ay, no, eso está cegado. No se puede ver. Ese es un traje también. Seis piezas. Llegó la camiseta. Va a ver, como te vamos a ver. Ay, amor. ¿Y qué precio es? ¿Dónde lo veinte? Qué bonito. Pero esta es tela que les pongo. Ajá. No sirve para el frío. Ajá. Entonces se va a llevar eso. Esto lo voy a llevar, miren, amigos. Gracias, pues, a la suscriptora que le mandó este regalo a la nena. Dios me la bendiga mucho. Gracias, pues. También no solo para la nada, para los niños, ¿sabes? Ambo. Así que, pues, bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.